Oiga, pero la violencia en Acapulco ya ha dejado más de 50 personas asesinadas durante este mes, estamos hablando del primer mes del año, todavía ni siquiera pasan los primeros 30 días, lo que convierte al puerto en uno de los municipios más violentos de este inicio de año. La información completa es de Armando Martínez. Armando Martínez. En algunos casos, con torniquete, arma blanca, balazos y hasta sus cuerpos han sido desmembrados. Además, la violencia ya alcanzó la franja turística. El 26 de enero, un mesero de la playa Caraballi fue asesinado a tiros a plena luz del día, frente a decenas de turistas. La violencia no ha distinguido género ni oficio. Cinco mujeres fueron asesinadas de manera violenta en el puerto. La primera era Teresa, quien se desempeñaba como taxista y con su empleo mantenía a sus nietas. Así como Lucía, que era vendedora de aguas frescas, pero el cobro de piso le arrebató la vida. Caso similar al de Don Beto, quien tenía una vulcanizadora y también fue asesinado por no pagar extorsión. Otro caso que estremeció en la que alguna vez fue la mayor atracción turística de Guerrero, fue la madrugada del 9 y 10 de enero, en las comunidades de San Martín del Jovero y Chaltianguis, cuando siete hombres fueron asesinados. Sin embargo, el caso más sonado en el mes fue el asesinato del jefe de la policía auxiliar, Samuel Belfín, pues la violencia alcanzó un mando de seguridad pública. Así, el puerto de Acapulco se ha enfilado como uno de los municipios con mayor violencia en este arranque del 2023. Con información de Javier Trujillo, Milenio Noticias. ¡Gracias!